para salir si es necesario por ese balón todos en el límite del área grande servicio cabezazo pero no tiene tiempo para para eso para dolerse el equipo americanista tiene que apurarse tiene que ir rápidamente a tratar de sorprender un equipo que se ha parado bien en general en zona defensiva aún así ha habido ya opciones para américa hernández la tira sandovala va a buscar márquez tampoco llega raúl hernández axel lópez abel buen cambio de juego preciso justo a los pies de alejandro jamaica marques axel buscando que alguien se mueva buscarle que alguien se bote y alguien más pueda picar alguna zona para poder generar el espacio el hueco que ahora sí se hace se abre para hernández servicio demasiado fuerte demasiado pasado jamaica patea el complemento cabezazo muñoz la puso para axel muñoz encerrado ante la marca de dos la salida es para el 12 91 jaime ortega que la perdió muy rápido la recupera hernández cambia hacia el pecho de raulito márquez la deja en axel lópez tiene espacio para ir al frente toca para o si el escobedo se quita la presión de uno de los jugadores de tijuana que son muchos y que están en su área taponeando bloqueando no permitiendo que avance el equipo americanista jamaica la tiene está en el área puede centrar puede tocar remate gol jamaica y lo señala perfecto jose luis medina oliveros y lo confirma edgar pablo villa melendres luis fernando hoy no ha tenido realmente ninguna oportunidad de gol este 285 luis fernando melendres que ha hecho dos goles en el torneo igual que omar bastos el máximo anotador por parte de xolos es jaime ortega con tres en lo que va de la apertura 2021 se escapa raulito márquez le mete velocidad le mete fuerza le mete habilidad ya llegó al área bailotea quiere centrar el balón rebotado no encontró al receptor adecuado todavía américa todavía las águilas escapa perfectamente en la jugada el equipo americanista servicio por abajo remate de banda quintana el vino y se impuso que partido ha dado también el 299 el zaguero central de xolos también un gran partido emiliano cárdenas se le quedó la pelota atrás emiliano vuelve a buscar por la izquierda la barrida perfecta justa de quien en el apoyo para césar hernández tres en el área a segundo poste cabezazo que no pueden conectar los de américa la tiene todavía quintana atrás el disparo gol gol